¡Aplausos! Bienes ¡Aplausos! 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 Ahora sigue el caballero ¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos Vamos a ver el segundo Vamos a seguir la mesa El gol Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Ohhh! ¡Aplausos! ¿Qué? ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido! ¡Aplausos! 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 todos con propensos de la cuerda se ponen en la cuerda salgo vamos a ver si se vea la habilidad un poco de fin si se vea la habilidad un poco de armonía para salir con la fuerza que se vea la habilidad que se vea la habilidad a la fuerza ya está no lo veas hoy se vea la habilidad del puerto vamos a ver vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos!